Antonio Huitzimengari fue un gobernador, fue un humanista, que nació alrededor de 1529 y falleció a mediados de 1562 en la Nueva España. Era el hijo menor del último Irecha, Chinchincha Tangaxuan, que fue bautizado como Francisco y, lógicamente, de su mujer Huatike Huacujane, el máximo gobernante de la civilización que pasó a ser conocida como Tarasca o Purépecha, diferenciada de otras sociedades mesoamericanas del momento que conformaba un linaje derivado del grupo de los chichimecas Huacuseca, que habían conquistado y fundado el Chinchunzán Irechecua, antigua ciudad de Michoacán, cuyo poderío era capaz de rivalizar con el otro gran poder prehispánico, el de los mexicas y su triple alianza. Bien, el caso es que el padre de nuestro personaje era, como vemos, la máxima referencia política y religiosa de los tarascos, que poseían una civilización que manejaba una organización social basada en principios familiares que, a su vez, estaban armonizados con un sistema de organización espiritual en el que tenía que habida el culto de los antepasados de manera similar a los dioses lares romanos. Con motivo de la conquista de Tenochtitlán, el padre de nuestro personaje, el Irecha Chinchicha Tangachuan, sostuvo un encuentro en 1522 con Hernán Cortés en Coyoacán, donde firmaron un pacto por el cual Chinchicha conservaba sus derechos sobre el territorio debiendo atender el pago de los tributos que, desde ese momento, habían cambiado de destinatario. Chinchicha se bautizó como Don Francisco y sus derechos, que le fueron garantizados por Cortés, le resultaron expoliados por Nuño Beltrán de Guzmán, presidente que fue de la primera audiencia de México cuando Cortés fue apartado del mando. Nuño Beltrán de Guzmán y sus cuatro oidores perpetraron una serie de arbitrariedades que se centraron en el maltrato de los naturales. Francisco Tangachuan sería sometido a un juicio sumario en el que fue torturado y finalmente sería asesinado el 14 de febrero de 1530, y las arbitrariedades no fueron cortadas sino hasta 1531, merced a la oposición del obispo Zumárraga, que acabó creando una segunda audiencia. A partir de ese momento cambió radicalmente la situación de Antonio Huitzimengari, que quedó huérfano siendo muy niño, teniendo un hermano mayor que contaba 10 años y contando además con varias hermanas. Fue educado en el colegio de indios nobles y ahí Antonio pasó a desarrollar una actividad formativa que le permitió destacar como humanista. Poseedor de unas cualidades humanas y culturales que no admiten discusión, se volcó con sus conocimientos en reclamar sus derechos como descendiente de un señorío cuyo linaje reconocía la ley natural y se avalaba en la actuación que desde la llegada de Cortés fue muestra evidente de sus ascendientes y de su pueblo. La formación para los indios nobles comprendía el ejercicio de las armas y del gobierno, además de amplios conocimientos que los franciscanos y los agustinos encargados de su formación llevaron adelante con esmero. Aspectos todos que Antonio Huitzimengari vio reforzados con su estancia en la corte virreinal de Antonio Mendoza y en la de Luis de Velasco, donde fue formado en valores de la nobleza, siendo que además ejerció junto a su hermano como paje del virrey. La formación recibida puede ser calificada de muy completa, siendo que se formó en varias disciplinas académicas tanto en los agustinos de Tiripetío como en el colegio de Pazcuaro, llegando a dominar los idiomas latín, griego y hebreo y por supuesto el español y el tarasco, su lengua materna. Virtuoso del lenguaje, trataba con los virreyes tanto de política como de población, de estrategia o de expansión territorial. Y se volcó en la compilación de una información que abonaba la legitimidad del señorío de sus antepasados sobre toda la tierra y provincia de Tarasca hasta Culiacán en la Nueva España. Aspecto que venía avalado por el apoyo que siempre había sido prestado a la corona, no dejando de hacer mención a los abusos que forzaron la entrega de grandes tesoros al presidente de la primera audiencia, el citado ya Nuño de Guzmán. Con un trabajo metódico, llevó a efecto la que es conocida como Información de Méritos y Servicios de don Antonio Huitzimengari, en la que reúne el testimonio de sus virtudes corroboradas esencialmente por testigos europeos, purépecha y nahualtahablantes. Su objetivo no era otro que recuperar para sí el antiguo título de cazonti o irecha, que había sido detentado por su padre y que tras la ejecución del mismo había desaparecido. Pero ni el prestigio ni la autoridad que representaba habían caído en el olvido, lo que posibilitó que debido a su linaje fuese reconocido como gobernador de la ciudad y provincia de Michoacán, cargo que detentaría entre 1545 y 1562, sucediendo a quien, merced a esa misma demanda, lo había detentado entre 1543 y 1545, que no era otra persona que su hermano mayor, Francisco Tariakuri. No cabe duda que Antonio Huitzimengari fue un adalid necesario para los proyectos de gobernación de Michoacán, y su presencia de ánimo y liderazgo nos muestra en una persona ejemplo de superación y de inculturación. Su lucha por el reconocimiento de su nobleza y de sus cualidades excepcionales es una actuación que permitía a los individuos y a las comunidades reivindicar su propia identidad y acceder a rentas y territorios, así como a formar parte de los consejos. Y a las personas les posibilitaba, incluso, residir en la Corte. Y si para las personas individuales representaba prestigio personal y preeminencia, para los pueblos indígenas representaba el reconocimiento de su estirpe y de su autoridad, que se hacía evidente cuando la demanda de instancias superiores comportaba aplicación de nuevos impuestos o servidumbres, levas de cualquier especie que pasaban a estar negociadas por representantes de los naturales. Y esas levas tuvieron claro reflejo cuando se trató de la guerra de Chichimeca, que fue afrontada por Tarascos, mientras convertía el gobierno de la provincia de Michoacán en un lugar plácido, hospitalario y cristiano, que fue fundamental para la pacificación del norte de la Nueva España. A la muerte de Antonio Witsimengari, ocurrida en el año 1562, se produjo un conflicto sucesorio entre el heredero Juan Puruata y los hijos naturales, varios que tenía, que, disconformes con su situación, se enfrentaron a su medio hermano y provocaron la quiebra definitiva del cargo de gobernador indio de la ciudad y provincia de Michoacán. Sus descendientes ocuparían, no obstante, el cargo de gobernador del cabildo indio de Pazcuaro, o de algunas otras repúblicas de indios, pero habían dejado de tener influencia a los niveles que habían sido alcanzados por la actuación de Antonio Witsimengari. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.